¡Suscríbete al canal! Sí, hija, sí Pero hija, no te demore tanto en llamar Acuérdate de tu hijo No entiendo el piso todavía, hija Bueno, bueno, pero no te preocupes No te me preocupes Ya va a empezar a trabajar Y yo tengo mi jubilación, acuérdate No, no, hija No, estamos bien Claro que te quiero, hija ¿Cómo no te voy a tener? Claro que te quiero mucho Adiós Adiós, cuídate, hija Cuídate, cuídate, hija Cuídate, un beso Un beso Buenos días, vecina ¿Qué tal? Ahí Más o menos ¿Y eso qué te pasa? Mi hija Que nos quiere mudar Eso me tiene ¿Es que la casa nueva está mal? No Está muy buena Es en Miramar Dime algo Guau ¿Entonces cuál es tu alteración? Ay, niña La cantidad de trámites que hay que hacer Y luego recoger las cosas Ah, no, no, no Pero si tienes solución Vende Y compra todo nuevo Pero eso tienes a tu yerno, ¿no? Chica, la verdad que el mejor no puede ser Pero yo le tengo amor a mis cositas Hola, hola Voy a ir a la esquina Vengo para acá ahora Dayan, no te vayas sin desayunar Dayan Y él ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo está llevándote? Seis años preso Ahora en la calle Sin trabajo Eso no es fácil Déjame decirte para tu conocimiento Que mi nieto va a empezar a trabajar Y que además Ahora es universitario Porque en la prisión estudió cultura física ¿Te enteras? Ah, mi No, yo no sabía Qué manera de darte dolores de cabeza Ese muchacho, Dolores Venga acá, Cari Hace días que tu hija no viene a ver a mí Mi hija Es por el embarazo Pero ella está muy bien Sí, sí Después de tantos jineteos Se casó con un viejo Sí, eso es estar bien Oye, ¿qué jineteo de qué es? Jineteo bien Jineteo bien Jineteo bien Y ese muchachito te lo regaló El otro quizás tenga más suerte Porque el padre es extranjero Tú estás chocha, chica No, yo no estoy chocha Acaba, acaba de mudarte A ver si salimos de ti ¿De cuara? Cuara, pero no está quemado No Lo que esté bloqueado ¿Tú sabes manejar? Sí Tengo una pinchita ahí Me va a prestar un carro Si me maneja Se pago con el móvil A la visión Oye Dale, bro No funciona ¿Y eso cómo fue? ¿Qué sé yo? ¿Tú me descargas electrónica? Ay, abuelo, no empieces, ¿verdad? A la cosita Ya llamé al técnico Para que me haga el favor de venir Ojalá, porque sin eso El aburrimiento me coma por una pata No, nada ya Tú fuiste a ver al Y juez ese que te atiene Ajá Porque te vio muy preocupado Porque el televisor funciona No, pues ¿Y el trabajo? Ah, eso sí empiezo Vas a ir, ¿verdad, eh? Pero claro, abuela Ya deja las seis días No, no la puedo dejar No la puedo dejar, Dayan Porque es que tú no estás mienta, chico Ya no tengo salud Ya no tengo salud Mírame las piernas No puedo estar llevando jamás al combinado No, no Abuela, quítame esa letra ya Mira La letra la única que se la puede quitar Eres tú ¿Estás entendiendo? Ya, abuela Voy a dar una vuelta Y no se te ocurra Voy a poner los ojos en algo Que no sea tuyo Mira más donde te metes Adiós, mirillo Compriman Controlen y revisen el día Nos van a acercar de visceración Oye, ¿tú no me quedas toda embarazada? Que eroso ¿Cómo va la cosa? Nada, todo bien Solo un poco de mantenimiento Que le hacía falta Eh, mañana me hace falta Que menos lo de la puerta de la calle Mañana, mañana Ok Ok, pero Necesito que sea temprano Porque tengo otra pinchita Y... Es que mañana temprano Nosotros no vamos a estar Porque yo tengo consulta Mira Tú entras con la llave que yo te di Desayunas y ya Y arreglas todo Ok Ok Está bien Dime ¿Quién es? Oye niño No me quemes más el teléfono Porque yo no tengo nada Que hablar contigo Mira Hazme el favor Ahorra sal Y deja el encarné conmigo ya Hola ¿Qué haces? Sí, ya te veo ¿Este es el punto de reunión siempre? Deja el encarné ¿Eso es problema mío? Es verdad Vamos ¿Te conseguía que... ¿En serio? ¿Qué está ahí? Está bueno Todo lo que viene de tus manos Está buenísimo Oye Oye tú eres la candela Ania Si ya terminaste ahí Entra Ya voy machi La candela eres tú No Tony Lo que pasa es que Cuando uno cría fama Después no puede ni reírse Tú sabes Gracias Gracias ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La satería Que no la puedes contener Ni delante de mí Ay no No, Mashi No Oye Esa hoguería mi amor Oye Tú no te ves muy viejito Para estar en esa inseguridad Puede ser Pero tú no eres fácil No, yo no era fácil Querido Además Tú tampoco eres un santo Así que ya Cámbiame esa carita Eso sí te gusta Oye que solo se ríe Y se matan Se acuerdan No me cambies La bola ¿La bola? ¿Te gustó? El café Excelente ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿No te gustó? No Te estás poniendo gorda Ya Venga 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 acá ¿Tú no te gustó? Está sangrando mucho Sí Correcto Voy a comenzar a monitorear De agua ¿Qué es wrongo? Cualquier Comprime Cualquier 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y aquí qué había? Lo sé. Caridad. ¿Puedo hablar con Ust. Un momento? Si, si. Siéntate. Aña la persona que entró a tu casa, no esforzó la cerradura y apenas se llevó nada. Y según tú me cuentas, lo único que falta es una laptop Eso me parece ¿Tú has perdido la llave en estos días? No, las mías están aquí Y además de ustedes, ¿hay alguien que tenga alguna copia? No sé, ¿tu mamá? ¿Alguna persona de limpieza? Bueno, mi mamá y el cerrajero ¿Me das la dirección del cerrajero, por favor? ¿Cómo era la relación de su hija con el esposo? Muy buena ¿No tenían ningún enemigo? Envidioso, sí Envidioso ¿Y algún muchacho del barrio que estuviera celoso del esposo? Bueno, mi hija es muy bonita Hombre celoso, sí había ¿Me puede decir quién o quiénes eran? No, 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 no Vaya, muchachitos de la cuadra Noviecitos de la infancia, pero bobería Ese es el hijo de Ana, ¿no? Sí, yo se lo estoy cuidando ¿Se lo cuida o se lo cría? Bueno, es que Jesús no era muy apegado al niño Como es de otro hombre, figúrese ¿Y el padre del niño? Se fue del país Caridad, ¿a usted no le molestaba que su hija estuviera con Con un hombre de más de 65 años que además No quería a su nieto? ¿Por qué me citó? Porque tienes las llaves de la casa de Ania Sí Las trajiste como te dije, ¿verdad? Sí, sí Tony, ¿tú tenías autorización para entrar a su casa cuando no estuvieran? Sí ¿Tú sabes lo que pasó? Sí, sí ¿Y tuviste que ver con eso? No, no, no Vamos a tomar unas muestras tuyas de ADN, huellas de calzado, de olor ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, sí, claro Pero bueno, esa casa está llena de huellas mías, o sea que... ¿Y cómo era la relación entre ellos? Bien, bien A ver, tenían su juronca porque Ania tiene una vila de chama detrás Y el viejo es celoso Bueno, era celoso Pero ella no estaba con él Por su cara linda ¿A qué te refieres? Pues que ella estaba con él por... Por interés Mayor ¿Quién se va a acostar con un viejo así, gratis? Entonces tú crees que ella no lo quería No, sí Era cariñosa con él ¿Y por qué entonces dices que estaba con él por interés? No, bueno Esa es mi opinión Tú conoces a algunos de los muchachos que estaban detrás de Ania, ¿verdad? No, 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 yo no los conozco Pero sí varias veces como le quemaban el celular ¿Tú estuviste con ella? No, no, no ¿Pero te gusta? Es linda Pero... Esa mujer no se va a fijar en mí No sé si usted me entiende Sí, claro Mabel Vamos enseguida para allá ¿Tú sabes quién se murió? Un sonido de los motores realmente espectacular ¡Eh! ¡Eh! ¿Me llaman? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Que te estoy hablando! ¡Que si sabes quién se murió! Y... ...el gallego Oye, sí A mí me dio una mala impresión Dicen que le dieron puñalada Álvaro Háblame de otra cosa, ¿eh? A ver ¿De otra cosa? ¿De quién es esto? Un negocio que yo hice Un negocio Un negocio ¿Tú sabes que tú no puedes hacer negocio, chico? ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Cómo sigas? ¿Cómo te hayas metido en el todo, Dayan? Yo misma te abierto por eso ¡No jodas más, chico! ¡Ay, caridad de cobre! A ti te han hecho varias llamadas para molestarte ¿Quién le dijo eso? A alguien que lo sabe Bueno, sí A mí me han llamado ¿Y sabes quién es? No No estoy segura Ania Nosotros estamos tratando de entender Por qué asesinaron a tu esposo ¿Fue para robarnos? No Nosotros no lo creemos Porque apenas se llevaron cosas A ver A ver En algún momento Algún enamorado tuyo Algún novio del pasado, por supuesto ¿Te ha amenazado? No Préstame tu móvil entonces, por favor Para saber quién te ha estado molestando Por favor, por favor ¡Ay, que me llaman a la policía Niño Llávanme a la policía ahí Mabel Este es el teléfono de Ania Necesito que busques todos los contactos Las llamadas más frecuentes Y que las identifiques Bien Pero me hace falta que sea lo más rápido posible Porque yo tengo que entregarle el teléfono hoy Lucía Déjame terminar lo que estoy haciendo Y después hago esto Claro Realmente no hay muy buena opinión de ella Sobre todo porque le dejó el hijo a la madre para que se lo criara ¿Con quién se relaciona? Solo con la madre En el barrio La gente piensa que hubo una etapa en que Ania se estaba prostituyendo ¿Y ahora qué opinan? No, ahora dicen que tiene delirio de grandeza Lo sabes, lo que se hizo era de Islas Canarias Y se gastaba mucho dinero en ella ¿Ordén? ¿Dónde? Bien, enseguida te mando un equipo para allá Daniel, venga a mi oficina ¿Qué pasó? La acuola está caliente Hubo un rojo con fuerza a pocos metros de la casa de Ania Permiso Adelante Hubo una coincidencia en las huellas que levantamos Perfecto Déjame esta información y prepárate para salir Bien Localízame a este hombre y tráemelo para acá ¿Te enteraste que Mabel encontró una coincidencia? Sí, yo estaba con ella Silvio, yo tengo que irme ahora con Daniel Me hace falta que me hagas un favor Lo que sea Indaga sobre este hombre No tiene antecedentes penales Tiene buena conducta Pero está obsesionado con Ania Y la llama constantemente Dale por hecho Gracias ¿Qué tal? ¿Supiste que hubo un robo con fuerza a pocos metros de la casa de Luciso? Sí, sí, ahora mismo hubo Lucía que iba para allá ¿Qué necesitas? Necesito que hagas magias Y me ubique este hombre El día del asesinato por la tarde llovió Sí Cuando se secó la tierra Quedaron las huellas Debe haberse lanzado de ahí Caer sobre la maceta Y tal vez se lastima Porque mira las pisadas ¿Cada cuántos días vienes a la casa? Yo vengo cada dos días Vengo a la limpieza a la casa Arriba las plantas Las cierro bien Y después me voy Los dueños Los dueños están para el extranjero ahora Están de viaje Al parecer el día que asesinaron al esposo de Acne Robaron en esta casa Al fin te muerdo ¿Qué lo muerto de escondiendo? Cuando uno se mete en un gado Tiene que estar dispuesto a todo Eso no fue lo que quedamos Dame lo que me toca Esa mierda Todavía tengo que darle La parte del tipo Que nos dio el clave Eso no me importa Yo me bailé un tipo Vengo dentro de dos horas Busca más tela Aplausos 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 Fernando, el hombre está en el punto. ¿Qué hago? ¿Lo detengo? Silvio, no lo pierdas de vista. Tenemos que saber con quién se reúnen. Recuerda que buscamos a más de uno. Sí, correcto. Jorge, me voy a la reunión. Adelante, Mabel. Bien, ¿qué encontraron? Bueno, al parecer este robo se produjo la misma noche del asesinato en la casa de al lado. ¿El modo operandi se parece? No, este fue una chapuzería. Esas son las fotos de cosas que intentaba llevarse. Y al parecer se cayó de la terraza cuando bajaba. ¿Huellas? Encontramos huellas parciales y totales. Es decir que los dos actos coinciden el mismo día, sin embargo, ¿ustedes no creen que sean los mismos autores? No, no, no. Paula, actualízate. En el otro caso, Mabel encontró una coincidencia en la que Silvio está trabajando. Y es este hombre. Ha sido advertido varias veces por alteración del orden público. Y es violento. Utiliza como medio de defensa un cuchillo o un machete. Bueno, entonces vamos a detenerlo, ¿no? En breve vamos a proceder. Tú me ves caro, puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Por favor, con Dayán Ferrer Martínez. ¿Qué hizo mi nieto ahora? Es que no es carmienta. Dayán, hijo, baja. ¿Qué pasa, abuela? Baja. ¿Te fracturaste? ¿Te fracturaste? Me dejé ahí. Eso te pasó por meterte en casas que no son tuyas. Vamos a correr. Bueno, y ahora necesitamos hacerle un registro de la vivienda, Jorge. No tengas pena. Desgraciadamente no es la primera vez. Pase. Bueno, esto fue lo que encontramos en el registro de casa de Dayán. Y los objetos fueron identificados por María, la señora que cuida la casa. Lucía, ¿cómo te fue en los interrogatorios? Dayán reconoció su responsabilidad. Perfecto. Pasamos al otro caso. ¿Qué me dicen de estos dos? Encontramos restos de sangre en el cuchillo que se le ocupó Ariel. Bueno, vamos a compartir impresiones sobre los interrogatorios. Pusiste delicoso con el oficial que te detuvo. ¿Por qué? Cuando me ciego me da lo mismo quien tenga adelante. ¿Eso fue lo que te pasó con esa persona? No. Yo soy inocente. Tú eres inocente. Yo lo que creo es que tú eres un gran cobarde. Ey, ¿y eso qué cosa es? ¿Y esa falta de respeto conmigo? Oye, ¿me vas a manotear a mí? Yo no soy ningún cobarde. ¿Cobarde y bien? ¿Y me vas a contestar por qué mataste a Esenciano? Yo no hice eso. ¿Qué te hizo? A mí nada. Pregúntale a Javier. Yo le pregunté. Y me dijo que tú lo mataste. ¿Quién le dio la llave de la casa? Javier nunca me lo dijo. Él fue de la idea. En el registro de la casa de Ariel se encontró la suma de 500 CUC. Que aún no sabemos si están relacionados con el hecho. Pero Ania nunca mencionó que faltara una suma de dinero así. No. Pero pudo no saberlo. Y en casa de Javier encontramos 9400 CUC. ¿Cómo supiste que había esa cantidad de dinero en la casa de Ania? Me lo dijo Ariel. Ariel. ¿Y él cómo lo supo? No sé. Mira, Javier. Quien tiene el número de esa muchacha eres tú. Y a quien le guste es a ti. Y por tanto al único que le convenía que mataras al marido es precisamente a ti. No, no, no. Yo no me iba a meter en esa casa. Yo no me iba a meterme ahí. Yo no lo iba a hacer. ¿Quién te dio la llave? Un tipo que estaba trabajando de cerrajero. Es decir que tú no querías entrar, pero lo hiciste. ¿Alguien te obligó a entrar y robar en esa casa? No, no, no. ¿Quién? Del dinero que ustedes se llevaron de allí, Javier. ¿Cuánto has gastado? Habían 10.000 seducés. De los cuales les di 600, Ariel. Y el resto está ahí. Es decir que no has gastado nada. ¿Y la lactó? ¿Qué lactó? Falta alguien más por cobrar. Por ejemplo, el chofer. Porque sabemos que ustedes fueron hasta allí en un carro. No, al chofer le pagamos con un celular. Me vas a dar el nombre. Está bien. Javier. ¿Tú la quieres? ¿A quién? ¿A Ania? Tú la quieres, ¿verdad? Sí. ¿Y ella? ¿Ella también te quiere a ti? Yo creo que sí. A ver, tendría que ser muy tonto el cerrajero. Para entregar una llave que todo el mundo sabe que tiene. Para que otro cometa un asesinato. Efectivamente. Comparamos sus huellas con las encontradas. Y no hay ninguna en la planta antes. A mí también me parece que lo está incriminando. Mabel tiene un análisis que nos puede ayudar. Esto es solo una hipótesis. Paula, por favor. Cuando estuve en la casa donde se cometió el hurto. Me di cuenta que desde la cocina. Hay muy buena visual. Hasta el comedor. De la casa del oxiso. Y recuerden que la persona que entró a robar esta casa. Tumbó un reloj. Dejó cosas que pudo haberse llevado. ¿Tú estás queriendo decir que Dayan, el muchacho que robó en la casa, pudo haber visto a través de esa ventana el asesinato? Sí. Buen trabajo, Mabel. ¿Cómo está esa pierna? No, bien, pero... Me pica bastante por el yeso. Sí, pero no te lo puedes quitar hasta que sane. Sí, yo sé. ¿Viste a tu abuela? Sí. Vino a visitarme. Mira que tú le haces pasar malos ratos. Pero es la última vez que todo me salió mal. Te caíste del balcón, ¿verdad? Sí. Te asustó lo que viste en la casa del frente. Eso puede pasar, Dayan. Porque el que entra a robar a una casa, nunca sabe cómo van a terminar las cosas. Pero tú no eres un asesino. No, no. No, sí, yo... Yo me di un susto de madre. ¿Escuchaste algo? Primero... Primero... Lo quejido del hombre. Y luego unos pasos. Cuando yo estaba abajo, me tuvo hasta que esconder. ¿Qué pudiste oír? Hasta de cerrar la puerta... Un murmullo... Pero no, no... No, no había nada con claridad. ¿Sobre qué hora fue eso aproximadamente? No, eran más de las tres. ¿Seguro? Seguro. Oficial. Ya, yo se lo juré a mi abuelo y ahora se lo voy a jurar a usted. Esta es la última vez que yo caigo preso. La última vez. Si lo necesitamos, lo volvemos a llamar. O mejor, no hay problema. Gracias. Permiso. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Tú recuerdas la duda que tuvimos cuando entrevistamos a Annie en el hospital? ¿Positivo? Annie, necesito que me acompañe. ¿Por qué lo hiciste, Annie? Yo no hice nada. Mira. Cuando uno va a un centro penitenciario y conversa con los internos, todos son inocentes. Lo que pasa es que las pruebas los incriminan. Como a ti. ¿Qué pruebas? Ania, tú le dijiste a tu novio que en tu casa tenías guardado 10.000 COC y le diste la llave para que entrara. Yo no soy su novia. Es verdad. Pero tú ese día discutiste por teléfono con Javier. Dime. ¿Quién es? Oye, niño, no me quemes más al teléfono. Pero es que yo no tengo nada que hablar contigo. Pero es que yo no tengo nada que hablar contigo. Hazme el favor, ahorra a Sartu y déjala en carne conmigo ya. Tú sí tienes una relación con Javier, pero estabas molesta con él porque no quería meterse en tu casa. ¿Es así o no es así? Sí. Háblame fuerte. Sí. ¿Y le diste las llaves? Sí, las dos. Aunque bueno, la de la puerta de la sala tenía problemas y por eso les he abierto el balcón. Y después me acostaba a dormir. Te acostaste a dormir. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Yo nunca me imaginé que él se fuera a levantar por la madrugada. La idea era robar. Llevarse el dinero. Sí. Pero es que el amigo ese de Javier es un animal y él no se supo controlar. Ania, tú querías que se muriera. Y después te voy a explicar por qué. Eso no es cierto. Desde la primera vez que te entrevisté sospechamos de ti. Porque tú ubicaste el cuerpo de tu esposo en el comedor que fue donde lo apuñalaron y no debajo de la escalera donde debiste encontrarlo de salir más tarde. Se me pasó. Es que la mentira tiene las patas cortas. Y ahora mismo me acabas de decir otra. ¿Yo? Sí. Me dijiste que habías llamado a emergencia enseguida. ¿Así fue? Es mentira, Ania. Los otros dos salieron antes de las 3 de la mañana de la casa. Y tú llamaste a emergencia a las 5 de la mañana. ¿Lo dejaste de sangrar? ¿Lo dejaste de sangrar? Una cosa sí creo, Ania. Él te miraba. Y ojalá esa mirada nunca se te borre de la mente. Yo estoy embarazada. Yo no puedo ir presa. Te equivocas. Nosotros tenemos todas las condiciones para cuidar de ti y de tu embarazo. Pero yo... Pero tú vas a cumplir. Porque tú eres la responsable de la muerte de tu esposo. O debo decir del padre de tu hijo. Ania, ¿de quién es el hijo que estás esperando? ¿De la víctima o del asesino? El Tribunal Popular Provincial por el delito de robo con fuerza y ordenando la ejecución de la parte incumplida del periodo de prueba en que disfrutaba de libertad condicional, aplicó al ciudadano Dayán Ferrer Martínez una sanción conjunta de 12 años de privación de libertad. Por el delito de asesinato, sancionó como cómplice al ciudadano Pedro Gutiérrez Artigas a 12 años de privación de libertad. Como autores, sancionó a los ciudadanos Agnia Pérez Rodríguez y Javier Méndez Orozco a 20 años de privación de libertad. Y por el delito de asesinato y atentado, sancionó al ciudadano Ariel Sánchez García a una sanción conjunta de 28 años de privación de libertad. Se recuperaron un total de 9.990 CUC producto del delito realizado.